¿Se ve la pantalla o no? ¿Sí se ve la pantalla? Es que les digo, o sea, como no sé si me están escuchando bien, pues las tengo que preguntar a cada rato. Sí, sí se ve bien. Va. Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 9, que son las propiedades de estimadores y los métodos de estimación. En sí es un capítulo simple, no tiene como que mucha información ni muchas cosas que memorizar, solo son unos cuantos conceptos y unos cuantos métodos para encontrar, no el mejor, pero uno de los mejores estimadores, dependiendo del parámetro que estés usando. Empezamos con la eficiencia relativa, que es el primer concepto que se ve en el libro. En sí, este se usa para comparar dos estimadores, teta gorrito sub 1 y teta gorrito sub 2. Ambos tienen que ser inciesgados. Oh, punto importante. Y, bueno, ¿de qué trata la eficiencia relativa? Pues yo prefiero usar aquel que tenga menos varianza. ¿Por qué? Porque entre menos varianza es mejor. Los datos varían menos, entonces son más precisos. Entonces elijo el que tiene la mínima varianza. ¿Y cómo se define? Porque a veces se los puede preguntar así el doctor. En sí, la eficiencia relativa se mide de esta manera. La eficiencia del primer estimador con respecto al segundo estimador es igual a la varianza del segundo sobre la varianza del primero. Y así se denota. Pero en sí, lo importante es esto de aquí. Porque les puede preguntar, ¿cuál es la eficiencia de tal parámetro con respecto al otro? Entonces, dependiendo de cuál va primero, es la forma en la que va a venir acá. A ver, Alexis Rodríguez, ¿estás ahí? Si no pueden hablar, pueden escribirlo aquí por el chat, de que no puedo hablar. Sí, aquí está, ahí se me escucha. Sí. Suponiendo que esto es mayor que uno, ¿cuál es el mejor estimador? ¿Y por qué? Pues sería teta borrito 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es mayor que teta borrito 1. Por eso es mayor a 1. Sí, o sea, eso sí, pero ¿ese sería el mejor? No sé, la verdad. Bien, nosotros ocupamos el que tenga la mínima varianza. Ah, no, entonces sería el teta borrito 1, el estimado teta borrito 1. Sí. Entonces, si les preguntan cuál es la eficiencia relativa, solo van a poner lo que les dé de este resultado. Entonces, ya obviamente tienen que sacar las varianzas de los dos estimadores. Si ya les preguntan cuál es mayor que, o cuál es el mejor, cuál es de esos dos el mejor estimador, hacen esto, y dependiendo de los datos que tengan, ven si es mayor a 1 o menor que 1. Entonces, ya despejan y dicen, ¿es mejor tal estimador? Suponiendo esto, ¿es mejor el estimador teta borrito 1? Porque tiene una varianza más pequeña. Entonces, los datos son más eficientes. Ahora, vamos a ver qué significa eficiencia, que es algo que les dije ahorita, o sea, que los datos son eficientes. Bueno, consistencia, pero aquí error de error. El estimador, que el estimador converja, esta es la palabra, converge en probabilidad, otra cosa, al parámetro verdadero cuando n tiene infinito. Vean, esta es una estimación de p, y se supone que el valor verdadero es 0.5. En el primer valor empieza por acá, y conforme va aumentando, ¿a dónde va? ¿Qué va haciendo? Va tendiendo hacia 0.5, o sea, que tiende ese valor cuando n aumenta, más o menos. Y entonces, se ve de esta manera. En probabilidad, este método no se ve mucho. Este no. Ya en econometría 1 y 2, sí se ve más, es más importante. Pero de momento lo vamos a expresar nada más así. Esto se conoce como el PLIM también, la probabilidad límite. Entonces, funciona como un límite, más que nada, pero se modifica un poquito, ya que en sí también es una probabilidad. Entonces, si la probabilidad de que mi estimador menos mi parámetro sea menor o igual al error, si eso es igual a 1, es consistente. En sí, ¿qué quiere decir? que si esto tiende a 0, más o menos, cuando n tiene infinito, es consistente, o sea, de que va a converger hacia ese valor, o sea, consiste en que va hacia ese valor, más que nada. Y bueno, hay más de una forma simple de medirles la consistencia. Esta es la que más se ve. A veces el doctor pregunta, ¿tal estimador es consistente? Y uno podría hacer esto, que también es correcto, pero es como que más largo y no se entiende del todo bien. Entonces, es cuando usamos este. Aquí, muy importante, si el estimador es incesgado, o sea, solo si es incesgado, es un teorema, en el que el supuesto es que mi estimador es incesgado. Entonces, un estimador es consistente si el límite de la varianza cuando n tiene infinito es 0. ¿Dónde podríamos ver un valor? Bueno, podremos verlo con, digamos, 1 entre n, claro, así. Bien, que ese sea mi estimador, perdón, mi varianza. O una más conocida, cuando tenemos esta. Esta es la varianza de x barra. Entonces, ¿qué le pasa a la varianza cuando n tiene infinito? Bueno, ya habíamos demostrado antes que x barra es incesgado. ¿Qué le pasa a la varianza cuando n tiene infinito? Pues la varianza va a tender a 0. Por lo cual, este es un estimador consistente. Todo este, o sea, todo este paso es el que sí se tiene que saber. Pero ojo, solo cuando es incesgado. Si no es incesgado, no se puede usar este método. Es un error que muchas veces se comete, que el estimador no es incesgado y aún así usan este método, y lo cual pues es incorrecto. Recuerda, si el estimador es incesgado, el límite de la varianza cuando n tiene infinito tiene que ser 0. Si esto se cumple, el estimador también es consistente. Son como que propiedades de los estimadores. Es incesgadez, consistencia y eficiencia. Y también tenemos otro que es suficiencia, que no lo describe mucho el libro, pero es bueno verlo. En sí, un estimador es suficiente cuando posee toda la información relevante de la variable. ¿Qué quiere decir? Bueno, diremos que un estadístico es suficiente si utiliza toda la información contenida de la muestra, que aún así no me dice mucho. Otra manera de verlo. O si no hay ningún otro estimador que dé más información de la muestra. Así es como se define suficiencia. Cuando yo ya tengo un estimador y no hay ningún otro que me dé más información de mi muestra. Les repito, en sí son, de lo que hemos visto son simples conceptos. Y bueno, aquí sigo poniendo suficiencia porque es el subtema en el que estamos del libro. Pero vamos a ver otra definición, que esta sí es más importante para lo que tenemos. Si la función de probabilidad depende de un parámetro teta, ojo, vean, si la función de probabilidad depende de un parámetro teta, entonces anotamos lo siguiente. En las discretas, en lugar de PY, usamos PY dado teta. Y en las continuas F de Y, ahora usamos F de Y dado teta. En sí solo es una manera de representarlo, pero lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, si ya olvidamos qué es, pues ya no sabremos cómo, o sea, de dónde salió. En sí es una función de probabilidad, que alguno de sus parámetros es teta. Podemos ver la binomial, que era, no recuerdo cómo era el idioma. Por ejemplo, alguna función que sea 1 entre x, o sea, que esa es la función de distribución, elevado a la teta. Entonces, digamos que esta es una función de distribución. Es la función de distribución de x, y depende de un valor desconocido teta. Así, básicamente es eso. Y pues, estas funciones nos ayudan a encontrar la probabilidad. Ojo, siempre les he dicho, al menos en el semestre anterior, que es importante conocer qué es lo que nos dicen los datos. O sea, no tanto los datos, cómo decirlo en palabras. O sea, qué representa en entenderlo, más que nada. Entonces, esto representa la probabilidad de que el evento y mayúscula sea igual a y minúscula. Cuando el parámetro es teta. O sea, digamos que teta es igual a 2, aquí lo sustituyo y pongo 2 o algo. O puede estar entre 2. El chiste es, ¿cuál es la probabilidad de que de que y sea igual a algún número o algún intérvalo cuando mi valor en el parámetro es tal? O sea, cuando ya tengo un valor. Entonces, ya tenemos un parámetro objetivo. ¿Qué es lo que sigue? Pues buscar su respectivo estimado. ¿Qué es a lo que vamos? Con la función de verosimilitud. Primero, ¿cómo definimos la función de verosimilitud? Una, así se define. ¿Por qué se define así? Porque depende de todos los valores de y. y1, y2, y3, etc. Pero también la podemos representar de esta manera. L y entre paréntesis teta. O sea, es como una manera abreviada para no escribir todo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, en las discretas, así es como se define la función de verosimilitud. Es la multiplicatoria de todas las distribuciones. Dado, o sea, de todas las distribuciones de y1, y2, y3, etc. hasta yn. Es una multiplicación de distribuciones de probabilidad. Lo mismo sucede con las continuas. Nada más que, pues aquí cambianla. En vez de una p, cambian una f. Porque son diferentes formas de medirlas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en sí, la función de verosimilitud, aquí está, lo voy a poner. Es la multiplicación de todas las funciones de probabilidad. Desde y1 hasta yn. Solo voy a multiplicar, entonces es una multiplicatoria. Les digo, esta parte del capítulo, o este capítulo en sí, tiene más que nada conceptos. Entonces, necesitas saber los conceptos y uno que otro método, pues para saber cómo hacer las cosas. No, no soy muy fan de nada más explicar conceptos, pero pues no hay como que una manera... No, o sea, no hay como que la mejor manera de aprenderse los conceptos. Cada uno va a aprender diferente. Y bueno, tenemos cómo encontrar la suficiencia. Primero, un estadístico U. Este estadístico es suficiente. Vean, es suficiente. Para la estimación de un parámetro, estimación, sí y solo sí, la función de verosimilitud, la función de verosimilitud se puede factorizar en dos funciones no negativas. Tal que, vean, aquí la estoy factorizando. Una, una parte la voy a dividir, sobre todo esto, que solo dependa de las Y. O sea, que solo tenga la sumatoria de las Y, de las Y, o la multiplicatoria de las Y, o la división, o las sumas, cualquier cosa. Y otra, ya que tenga todo lo demás y el parámetro teta. Ojo, el estimador U se encuentra dentro de la función G, que depende de U y teta. Visto de esta manera, es muy complicado de entender, un poco confuso. Por eso vamos a ver un ejemplo. Supongamos que mi función de máxima, de máxima, mi función de verosimilitud, ojo, todavía no llegamos a lo de máxima. Mi función de verosimilitud es esta. Dos por Y barra por teta por Y1 por Y2. Al usar la fórmula, vean la fórmula que vamos a usar, los vamos a separar. Vemos que G de U, teta, o sea, G que depende de U y de teta, es igual a dos teta y barra. Y H, que depende de todas las Y, es igual a Y1 por Y2. Entonces, usamos el estadístico G, el estadístico G, y vemos, en sí le quitamos teta, y vemos que nuestro estadístico suficiente sería Y barra. Ese no es el estadístico. Dos no se toman en cuenta porque, pues, es una constante, o sea, es parte de la función. Pero Y barra sí es algo que depende afuera. O sea, ¿cuál es el valor de Y barra? Uno ya está dado, es la media de toda la muestra, o de toda la población. Bueno, en este caso, de la muestra. Entonces, ese sería nuestro estadístico suficiente. Este se usa, como les digo, es el típico X barra o Y barra, que ya vimos que es incisgado y que se usa para obtener una buena medida de cómo están los datos. Entonces, ojo, todo lo anterior que estamos viendo es visto de una manera muy simplificada, así que no siempre nos va a salir así. A veces no vamos a poder separarlos y ya no sabremos si nuestro estadístico es suficiente o no. ¿Dudas de momento? Siento que a lo mejor voy un poco rápido. Rocco, Delgado, Riojas, Diego Castillo, Kainet, ¿dudas? ¿Recuerdan las respuestas? ¿Son sí, no o no sé? A mi parte no. Creo que no. Bueno, a mí sí podría repetir esa última parte de donde separaste las Y barra y las Y son las suficientes. en sí es un teorema. O sea, alguien lo demostró y yo le creo a ese. ese es el teorema. Si yo puedo factorizar mi función de verosimilitud en dos funciones no negativas tal que esas dos, el estadístico U donde se ve que U se encuentra aquí, dentro de la función G. entonces el estadístico U es suficiente. Visto de una manera más simple, suponiendo que esta es mi función de verosimilitud, yo la separo en dos, la separé en estas dos de aquí. Una depende solo de las Y, es lo importante, que una solo dependa de las Y y la otra pues ya de todo lo demás. Y separamos, decimos dos es una constante, el dos no depende de nada. El teta es un valor que todavía no tengo, ¿ok? Y el Y barra también es un valor que está dado pero que no conozco. ¿Por qué no conozco? Porque yo no me sé todavía cuáles son todas las muestras. Entonces, por ende, dos, ya lo conozco, una constante. Ahora tengo otras dos variables, por decirlo de alguna manera. Teta y Y barra. Dado que aquí representamos, en ese representamos teta, por descarte o por ende o por obvidad, como quieran verlo, U es igual a Y barra. Entonces, en este ejemplo simplificado, o sea, en un ejemplillo simple, nuestro estadístico suficiente sería Y barra. ¿Dudas? Igual, en el libro también vienen algunos ejemplos que también pueden checar. Yo les recomiendo mucho que lean el libro y analicen bien los ejemplos que vienen porque ahí vienen y le dan las respuestas y te ayudan mucho a comprender los temas del libro. Pero, ¿de momento dudas? Rojo, Daniel, Delgado, no me contestaron hace rato. Por el momento todo bien, pregúntale. Ok, continuamos. Y, pues, un pequeño concepto que más que nada sirve porque usan mucho a veces esto. O, también dicen ¿cuál es el mejor estimador incesgado con mínima varianza? Entonces, así es como se define. Estimador incesgado con mínima varianza. ¿Qué? ¿Cuál es la definición? Pues, es tal cual la misma. Dice, es el mejor estimador que podamos tener para teta siendo incesgado y con la varianza mínima en su tipo. Ojo, es un sí en su tipo. Hay algunos otros estimadores que a lo mejor pueden tener una varianza más pequeña. Sí, pero a lo mejor esos no son incesgados y a lo mejor son el mínimo en otro tipo. ¿Qué quiero decir con su tipo? Es un poco complicado, pero vamos a ver. X barra y mínimo de X. O sea, vamos a ver. X barra es un estimador de un tipo. Y vamos a poner el mínimo de X1 de X2 vamos a ponerlo nomás con 2. Este es otro estimador es de otro tipo por decirlo de alguna manera. O sea, como que tiene diferentes tipos o categorías. No es muy relevante pero así es como se usan en los conceptos. el chiste es ese MBV es por las ires en inglés pero es el estimador incesgado con mínima varianza. ¿Dudas? Ok, creo que no. Y ahora vamos a ver el método de momentos. Este sí es más importante porque vienen varias preguntas en los libros que dicen calcula tal parámetro por el método de momentos. Entonces, una, ¿para qué sirve el método de momentos? El método de momentos así mismo como los otros que vamos a ver a continuación sirven para poder estimar mis parámetros para decir a ver este parámetro alfa este parámetro teta beta cualquiera ¿cuánto vale? O ¿a cuánto lo puedo aproximar de acuerdo a mis datos? Obviamente. Entonces, para eso son los métodos de momentos para poder estimar los parámetros. para poder aproximarlos, para poder calcularlos. Ya anteriormente vimos que son los estimadores que son una aproximación al verdadero parámetro. Ya vimos los intervalos de confianza pero ahora vamos a comprobar cómo es que podemos obtenerlos. Entonces, el primer método es el de momentos. Antes que nada Paulina Medrano Patricia Guadalupe y Miriam ¿ustedes recuerdan que era un momento en estadística? ¿Recuerdan? ¿Puede ser sí, no o no sé? ¿O no me acuerdo? Yo no me acuerdo bien, ¿no? No me acuerdo. Ok. Tampoco me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, pues ya estaba igual, tampoco me acuerdo. En sí, el késimo momento de una variable se define de esta manera. Así es como se define. Solo lo usamos en probabilidad para poder calcular la función de la función de método de momentos. Así se llamaba. Es era un poquito complicada aquella pero te servía para un teorema importante y aquí nos sirve para ser método de momentos aunque suene rebundante. Pero en sí solo vamos a esto. El késimo momento se define como mu no recuerdo cómo se llama este comilla o mu prima sub k y pues en sí es la esperanza de y elevado a la k. Así es como se define. Y ojo este es el otro. El correspondiente késimo momento muestral es el promedio. No tanto un promedio. Bueno así es un promedio pero de la sumatoria de las y elevados a la k. Vean tengo m prima k sub k esto es igual a 1 entre n ya que es un promedio de la sumatoria de todas las y elevados a la k. Si es el primer momento solo es y barra pero si es el segundo sería y1 al cuadrado más y2 al cuadrado más y3 al cuadrado así hasta y n al cuadrado. Todo eso dividido entre n entonces aquí ahí ya se complica más la cosa. pero en sí así es básicamente como lo importante que tenemos que saber cómo los vamos a definir o cómo obtenerlos. Las esperanzas pues no sé si tal vez acuerden cómo sacarlas. Kenneth, Mariana y Ayerim ¿están ahí? Sí. Ustedes bueno Kenneth si está Mariana ¿estás ahí? Sí, está bien no pasa nada es que hay mucha música. Ah, Kenneth no te preocupes. si recuerdan cómo sacar la esperanza de por ejemplo y a la acá vamos a suponer que es una continua ahorita alguien habló no lo escuché bien Ah, que no recuerdo muy bien Ok Mariana y Kenneth ¿se acuerdan? No, no era con integral En el de la integral ya va uno O sea, era meter lo que está dentro de la esperanza por la función de densidad de población o de probabilidad Andale, exactamente eso mismo todo lo que está dentro de la esperanza nada más que aquí ponemos minúscula y adentro minúscula por la función ¿la función de qué edición? Me acuerdo que era la de densidad de población o densidad No, densidad de probabilidad En las continuas es densidad de probabilidad En las discretas es masa función de masa de probabilidad Y aquí faltan dos cosas Una es una integral entonces ocupamos de la derivada y otra es ¿desde dónde hasta dónde? Es desde menos infinito hasta infinito o en sí todo el rango donde es positiva la función Entonces así es como obtenemos el caésimo momento No es tan no es complicado o sea uno se te olvida así pero una vez ya tienes la formulita la copias pues ya no se te olvida ni nada y pues el caésimo momento muestral pues aquí ya básicamente está escrito o sea es un promedio de todas las y elevadas a la k entonces ¿a qué viene este método? Bueno este método está basado en la idea de que el caésimo momento muestral debe ser un estimador del caésimo momento ¿qué quiero decir con esto? pues vamos a ver voy a cambiar de colorcito mejor un negro este es mi estimador entonces vamos a este suponemos que es mk el caésimo momento muestral y mi parámetro verdadero este va a ser a mu k más o menos o sea deben ser estimadores por lo tanto no lo puse pero por lo tanto tal vez varíen en algunos decimales o sea una aproximación pero si no tenemos nada más es lo mejor que podemos hacer por lo tanto el caésimo momento debe ser igual al caésimo momento muestral es decir esto se debe cumplir tenemos una ecuación una igualdad de esto es donde vamos a sacar nosotros el mejor estimador bueno no el mejor estimador vamos a calcular el estimador para nuestro parámetro ojo no es el mejor es un método para calcular estimadores ahora visto de esta manera es muy confuso vamos a ver cómo hacerlo entonces ay permítame no ya ya creo que son los del banco mejor no contesto continuando para usar este método ¿qué debemos hacer? bueno el primer paso es obtener el primer momento que en este caso vendría a ser vendría a ser solamente ey la esperanza de la distribución ahora la esperanza de y me va a dar una función que dependa de teta vean una función que dependa de teta ¿por qué me va a dar una función que depende de teta? bueno aquí debí poner otra letra en vez de f pero ¿por qué me lo va a dar? bueno porque y tiene una distribución de probabilidad que depende de teta por eso es que me va a dar una función f que depende de teta eso va a ser la esperanza de y alguna función que va a depender del valor desconocido o del valor teta del valor que yo quiero estimar es el paso 2 ahora paso 3 obtengo el primer momento muestral todo número elevado a la 1 es el mismo número entonces básicamente solo tenemos y barra ¿si? o sea en el primer momento tenemos esperanza de y y y barra entonces las igualo y pues ya habíamos visto antes que o sea en capítulos pasados que la esperanza de y debería ser igual más o menos a y barra ya que la esperanza de y barra es igual a la esperanza de y o sea más o menos se tienen que hacer k ¿si? algo así entonces las igualo las dos vean las igualo y despejo teta de la ecuación anterior entonces voy a tener teta igual a no sé vamos a ponerle k va a ser teta igual a k entonces k va a ser mi estimador ¿si? más o menos así ese valor k va a ser mi estimador el que estoy buscando va a ser el estimador de mi parámetro visto con un ejemplo vamos a ver este ejemplo viene en el libro así que les digo también pueden checarlo tenemos una función de distribución con una probabilidad de uniforme ¿cuál era la probabilidad de un uniforme? aquí no le he preguntado Marcelo ¿estás ahí? sí aquí estoy ¿te acuerdas cuál era la probabilidad de un uniforme? no la verdad no ok no te preocupes ¿de cardo tú te acuerdas? creo que era como un cuadrado una línea de A a B creo no me acuerdo bien sí más o menos en sí si la graficamos quería básicamente digamos así así se ve la gráfica en sí es una línea recta vamos a suponer que estás aquí y en toda esta área el área bajo la curva es igual a 1 entonces esta es mi probabilidad de uniforme básicamente así se grafica entonces está entre dos intervalos está entre el intervalo 1 y el intervalo 2 ahora me dicen que mi intervalo es 0 hasta teta entonces aquí ya está mi valor desconocido va a ser teta donde teta pues es desconocida usa el método de momentos para estimar el parámetro de teta ¿cuál es la esperanza? no sé si recuerden pero permítanme esto es de lo en este o sea al momento de hacer estos con las distribuciones es lo que sí necesitamos saber de probabilidad recordar cómo son las distribuciones así que es bueno que por ahí lo tengan anotado aquí está distribución uniforme ¿sí? vean se define tal que es esta la distribución así es como se escribe matemáticamente así es como se grafica que es parecida a la que les dibujé antes y vean yo estoy sacando lo primerito ¿qué estoy sacando? esto de aquí la esperanza de de mi distribución o la esperanza de y cuando es una distribución uniforme vean como la esperanza la suma de los dos de los dos límites entre dos dado que un límite es igual a cero pues por ende teta más cero va a dar teta por eso es que esta es la por eso es que este es el primer momento y ahora el primer momento muestra básicamente va a ser y barra entonces los igualamos vean aquí está la igualdad teta entre dos igual a y barra despejo y me queda que teta es igual a dos y barra entonces mi estimador va a ser dos y barra básicamente así es como se usa el de momentos pero ojo este solo lo usamos o sea solo usamos el primer momento porque solo nos pide un parámetro si en uno de en uno de los problemas del laboratorio que es un problema de los exámenes me va a pedir más vean en caso de que requeramos dos estimadores para dos parámetros obviamente tendríamos que usar el segundo momento también ¿por qué? porque tendré dos variables para dos variables necesito mínimo dos ecuaciones entonces necesitaré estas dos y teniendo de este modo un sistema de dos ecuaciones ¿dónde puedo usar este? bueno vean vamos a volver acá por ejemplo si yo tengo una distribución normal y me pide cuánto vale mu y cuánto vale sigma cuadrada tengo dos parámetros o una distribución gamma y me pide cuál es el estimador de alfa y cuál es el estimador de beta ahí ya tengo dos variables entonces ¿qué tengo que hacer en ese entonces? un sistema de dos ecuaciones con los dos momentos con los dos primeros momentos y con los dos primeros momentos muestrales y pues en sí el número de momentos que voy a usar va a depender del número de parámetros estimar no he llegado a ver al menos en esta materia que te pidan más de dos parámetros entonces a lo mucho usaremos dos momentos o dos ecuaciones y un sistema de ecuaciones y resolveremos ya el sistema de ecuaciones y cómo se resuelve pues ya es con álgebra ya pues cada uno ahí lo vamos checando después porque les digo o sea el álgebra la verdad a mí a veces me dificulta a veces me equivoco en cosas muy simples en multiplicaciones pero pues de eso ya es de cada uno ahora tenemos el método bueno dudas de momento con cómo usar este método este no está muy complicado pero no sé dudas Ricardo Mariana Daniela Guerra dudas por ahorita no ahorita todo bien ok continuemos ahora tenemos el método de máxima verosimilitud ¿cómo lo obtengo este? bueno este método se basa en usar algún parámetro teta que maximice la función de verosimilitud por eso se llama máxima verosimilitud o sea no le ponen mucha cabeza a veces entonces ¿cómo usamos este método? ya dijimos nosotros que debemos maximizar uno es obtener la función de verosimilitud ya la tengo suponiendo que es esta paso 2 sacarle el logaritmo natural como ya hemos visto en en micro 3 y en cálculo 2 no sé si se acuerdan pero si yo maximizo una función es lo mismo que si yo maximizo alguna modificación de esa función ¿qué quiere decir? que es lo mismo que si yo maximizo el exponencial de esa función que si yo maximizo el logaritmo de esa función o sea solo estoy haciendo transformaciones ¿cómo se llamaban? monótonas heterogéneas no recuerdo el nombre monotónicas esa cosa homotécticas no sé hipotermia hipotenusa una transformación de ese tipo que en sí no afecta nada entonces bueno yo le saco el logaritmo natural es muy importante que si le sacan el logaritmo natural ¿por qué? porque a veces esta no a veces muchas veces va a quedar así esto es creo que se llama pituitaria que vamos a poner por ejemplo y me va a quedar una multiplicación de todas las y entonces al momento de derivar y supongamos que estas también dependen del parámetro al momento de derivar toda una multiplicatoria de estos me va a quedar algo imposible porque me va a salir que el primer elemento tiene teta el segundo elemento tiene teta el tercero tiene teta el cuarto tiene teta entonces tengo un montón de elementos que tiene teta tengo que derivar todos en elementos respecto a teta y así mismo es ¿cómo era? cuando eran dos es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero ojo y eso es cuando son dos ahora imagínense cuando son bastantes está imposible entonces por eso sacamos el logaritmo ya que al momento de a esto sacarle logaritmo natural ¿en qué se vuelve? bueno se vuelve según reglas de los logaritmos en una sumatoria del logaritmo natural de ahí lo borré todo pero bueno se vuelve en una sumatoria del logaritmo natural de y ¿sí? esto por teta ya que antes estaba elevado y bueno aparte el teta lo podemos sacar de la función y ponerlo acá en sí es que me facilita mucho la vida al colocarlo en logaritmo y lo que vamos a hacer sacamos el logaritmo y vean sumatoria de todos los logaritmos de la función f que depende de en este caso es x y pero puede ser y y y y y y y de teta entonces ¿ahora qué hago? recuerden que estamos en máxima verosimilitud entonces cuando no cuando no sepamos hacer algo en cálculo o en economía ¿qué hacemos? derivamos e igualamos a cero entonces lo que hacemos verivo respecto a teta e igualo a cero entonces ahora mismo si yo despejo teta me va a dar el teta que maximiza mi que maximiza mi verosimilitud entonces pues de esta manera obtengo el estimador de máxima verosimilitud que se representa como ml al menos en los temas que hemos visto de estadística o sea o en este libro así es como se representa varía dependiendo del autor y el si está en español o en inglés pero de momento así lo vamos a representar estimador de máxima verosimilitud como ml repetimos ¿qué es lo que hacemos? obtenemos la función de verosimilitud le sacamos un logaritmo la derivamos respecto a teta eso igualamos a cero y despejamos teta de esta manera obtenemos mi estimador de máxima verosimilitud o sea me va a salir que teta es igual a vamos a poner otra vez k entonces esta k es básicamente mi estimador de máxima verosimilitud extra importante esto si es muy importante hay una parte de laboratorio que tienen que usar esto para resolverlo en caso de que de tener un estimador para tal parámetro ¿sí? o sea que teta gorrito es mi estimador para teta entonces podemos decir que alguna función que depende de teta gorrito es el estimador es el estimador de la misma función que depende de teta ahora este nuevo teta gorrito no precisamente será incesgado pero pues repitiendo de eso a nada pues es mejor ejemplo supongamos que y barra es el estimador para teta que y barra es un estimador muy común entonces y barra al cuadrado es el estimador para teta al cuadrado bien si vieron lo que hice ambas las elevié al cuadrado ahora ambas las podría les podría restar les podría restar dos unidades las podría dividir entre diez les podría sacar logaritmo natural raíz cuadrada hacerle muchas muchas modificaciones el chiste es que se las haga los dos entonces van a seguir siendo uno estimador del otro ¿dudas con el laboratorio? en si no este capítulo no está muy tal vez si está largo porque son varios capítulos pero como que lo que tenemos que recopilar y y recordar no es tanto 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 de momento ¿alguno de ustedes tiene dudas? ¿Roco? ¿Diego? ¿Marcelo? ¿Mariana? no, pero ¿el es? ¿y los demás? todo bien todo bien todo bien todo bien pedales gracias todo bien pedales les voy a poner el el laboratorio tres se los voy a encargar para el lunes este laboratorio está más cortito pero les digo intenten contestarlo todo aunque no no esté bien o aunque no estén seguros intentenlo contestar ¿por qué? porque hay muchos de ustedes que por ejemplo este es el 2 ¿no? yo lo cheque si ya vimos el 2 va a ser el 3 porque hay muchos de ustedes que de los 5 problemas que tengo me mandan 2 en blanco y dices bueno pues aquí si cada uno vale 20 entonces ya tienen un 60 máximo y ahora si hay algunos errorositos en los otros pues no es el 10 ojo les digo no me voy a poner tan estricto al revisar pero obviamente si el laboratorio está en blanco pues es un 0 y también vi uno uno de ustedes o sea de los 61 que en sí en respuesta ¿qué es lo que hizo? volvió a poner básicamente lo que dice aquí nada más que resumido y pues bueno eso es ¿qué esperan ustedes? quizá ¿quién hace eso? dices bueno está escribiendo a mano allá al menos pero aún así nada más resumir la información no está bien ya si me ponen ¿cuál es la función de distribución? ¿cuánto vale alfa? ¿cuánto vale tal cosa? ahí sí ya es diferente porque tiene más pasos pero si nada más está resumiendo lo que viene aquí acá abajo no si lo puedes hacer y también ayuda que pones bueno a ver mu va a ser esto p va a ser esto o antes que definíamos que era un diferencias de parámetros diferencias de proporciones si pones diferencias de proporciones nada más dices bueno no tienes nada pero si pones el entero lo que vamos a usar ahí sí ya tienes ahí sí ya tienes más cosas ahí sí ya se está haciendo un intento ahí no está solo resumiendo la información o sea si vas a la información estás sacando otra información importante que vas a necesitar y bueno volviendo ese sería el laboratorio nada más son tres problemitas el primero está simple es una es lo de la eficiencia de relativa en sí lo único que hay que hacer es recordar la fórmula y álgebra y lo más importante la lógica yo ya tengo cierto valor qué significa ese valor es muy importante esa es la parte de probabilidad en sí como ya les he dicho más o menos lo que es probabilidad y estadística combina la lógica de probabilidad y la lógica de estadística qué es lo que significa esa es la parte de la lógica y la fórmula sí o sea ya el cómo se demuestra la fórmula también es importante no lo vemos tanto pero es importante ya todo lo demás es álgebra sí decimos bueno al final me quedó que x es mayor que y dices bueno hasta ahí es álgebra ahora aplícale la probabilidad qué significa que x sea mayor que y qué me está definiendo aplícale la estadística qué significa que x sea mayor que y bueno que yo acepto esto que yo rechazo aquello que es probable que esto pase con tanta confianza eso es lo que estamos viendo en estadística y probabilidad álgebra combinada con lógica matemática bueno no lógica matemática con lógica estadística por decir así es lo que estamos viendo y lo más complicado saber la lógica decir ok yo ya sé hacer los pasos de álgebra pero qué significan por qué sucede eso es lo que estamos trabajando sí porque si nada más ponen aquí la eficiencia relativa que en sí es lo que les estoy pidiendo pero tienen que checar qué significa también dices ah que esto sea mayor que uno significa que este estimador es mejor que aquel ya que tiene una varianza más pequeña o cosas de ese estilo bueno eso es lo primero de eficiencia relativa el segundo ya está más largo entonces esto es dado una función de distribución encuentre el theta por m todo en momentos theta por el de máxima verosimilitud y ahora cuál de los dos estimadores es consistente y cuál de los dos recomiendo usar aquí cómo lo harían para obtener el de supongo que ya tengo ya tienen cuál cuánto vale cada estimador cómo obtendrían cuál es más recomendable usar no sé si escucha hay un ruedo un señor que está veniendo afuera el de la varianza más pequeño ándale por qué porque quiere decir que va a cambiar o que se aproxima mejor no sé que es más eficiente relativamente me creerás que no sé qué es la varianza imagínate digo que yo te digo que la media en el examen de cálculo 2 fue de 50 ¿sí? sí, sí, sí ok te digo media 50 ahora yo te pregunto mira estas son 5 personas 10 personas Diego de ellas ¿cuántas crees que hayan sacado 50 en el examen de cálculo? ¿cuántas creo? sí si tú me dices si yo te doy 10 personas al azar dices no las conoces y te digo la media es 50 ¿cuántas de ellas crees que hayan sacado 50? o entre 48 y 52 algo así ¿cuántos? 5 más o menos creo yo que sí ok más o menos estaríamos en esta parte dices es correcto pero ahora supongamos que te vuelvo a decir lo mismo antes antes si te había dicho sí 5 personas al menos están en la media 50 ahora yo te vuelvo a decir lo mismo la media es 50 y vuelven a ser 10 personas ¿cuántas crees que están en la media? ¿con la de abajo? ¿con la de abajo? sí con la de abajo ¿cuántas? más o menos no, no tengo idea creo diría yo que son que son más diría bueno supongamos que no no conoces el dibujo ¿volverías a decir 5? ¿no? dices ah pues me la juego 5 sí claro ok yo te digo no ninguna de ellas es más de las 50 personas que hay en el salón ninguna persona sacó 50 entonces tú me vas a decir ¿qué? ninguna sacó 50 de todos pero la media es 50 bueno supón que de esas 100 personas ¿sí? 50 de ellas sacaron un 100 son muy buenas ¿sí? pero de esas otras 50 se pusieron de acuerdo y dijeron no pues no hay que presentar el examen y sacaron cero ¿cuál va a ser la media? si 50 personas en el salón sacaron 100 y otras 50 sacaron cero ¿50? exactamente entonces la media va a ser 50 y la media es la misma en los dos nada más que en una no hay nadie en el centro y en la otra están bastantes entonces la media por sí sola no me sirve para identificar cómo está mi distribución entonces ¿qué hago? uso la varianza en este vamos a suponer que la varianza es 1 ¿sí? pero en este la varianza va a ser no sé vamos a ponerle 1 muy grande porque tiene mucha diferencia 200 entonces ya si yo te digo la media es 50 pero la varianza es 200 ¿cuántos crees que están en la media? entonces dirás pues si son muchos yo diría 1 algo así entonces la varianza en sí me sirve para conocer o para darme una idea de cómo es la distribución de los datos porque obviamente no todos somos iguales algunos son mejores corriendo algunos son mejores escalando nadando ¿verdad? entonces a la vez estamos en la media a veces estamos arriba de la media y a veces estamos abajo de la media para eso es la varianza para saber cómo estamos distribuidos ¿sí? sí, sí espérale gracias ¿ya la fórmula matemática ¿sí te acuerdas de ella también o no? es la es la esperanza al cuadrado menos la media al cuadrado ¿no? algo así bueno eso es una fórmula es así pero la como que la común que es donde sale todo ah ya era la de la de que la sumatoria entre ah no me acuerdo pero es entre 1 n-1 ¿no era esa? la verdad no recuerdo es importante que se sepan las fórmulas porque las van a usar bastante en sí bueno esta que estoy poniendo es la varianza poblacional y esta es la muestra entonces la suma de los cuadrados de las diferencias entre las y y menos las y barra todo eso entre n-1 así es como se define la varianza b ¿qué es lo que te había dicho que era la varianza la distribución? en este caso todos están lejos de la media ¿verdad? entonces la varianza va a ser muy grande en este caso están más cerca la varianza va a ser más pequeña en sí eso me dice la varianza ¿qué tan distribuidos están los datos? ¿qué tan separados? ¿qué tan lejos están de la media? así es como se define matemáticamente si no ya entendí ya con eso ya entendí bastante la verdad más o menos así es como se calcula la varianza yo estaba igual cuando estaba en una prueba dije no pues es que yo leo varianza 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 pero pues ¿qué es eso? si o sea y entre más cerca estén pues esa cosa se va a sacar más a cero si la varianza es pequeña si la varianza es cero significa que todos los datos están en la media que todas las personas sacaron 50 en el examen pero nunca he visto una varianza cero yo porque no todos somos iguales incluso los gemelos no son iguales alguno tiene un lunar en la cara otro no a alguno le gusta el aguacate al otro no si no muy bueno el aguacate muy caro muy caro entonces ahora vamos a ver este tantito tenemos una muestra de la teoría de distribución binomial negativa primero vean cuál tenemos chequen sus apuntes de probabilidad o chequen el libro y vayan al capítulo 3 que es la binomial negativa y vean cómo es la esperanza de esta función cómo es la varianza etcétera entonces con parámetros establecidos como r y p proporcioné dos estimadores para r y p ojo vean la esperanza de x ya me la está definiendo como r y p ¿sí? y la varianza como r más 1 menos p entre p al cuadrado este problema la verdad sí está complicado no les voy a mentir ¿cómo lo tienen que resolver? pues usando esto de aquí esto ayuda mucho entonces proporciono los estimadores para r y p nota esperanza de x es igual a r entre p y la varianza es igual a r más 1 menos p más p cuadrado entonces estimadores de momentos ¿qué tenemos que usar? bueno este todavía no perdón este es en el otro lado tenemos que usar este el método de momentos para obtenerlo ¿sí? y ya no es tan complicado creí que iba a ser más complicado pero no este es tardado ya en el laboratorio 4 ese sí está más complicadito sobre todo el último el último es extra porque lo oye en un examen del 2018 o 2019 y dije ay wey ¿qué es esto? entonces a veces el doctor viene y llega a repetir preguntas entonces les digo es extra si no pueden hacerlo está bien porque sí está complicadillo de cómo entenderlo este este sí es el que les decía este extra se resuelve con con este de aquí con transformación en sí en vez de encontrar un intervalo para e a la menos lambda encuentro uno para lambda y ven este también estos dos por ejemplo están no están tan complicadas están largas y este también no está muy no está muy complicado en sí vamos vamos a hacer tres nada más pero les digo ahorita se los encargo el primero sería para el lunes antes del lab y el otro se los encargaría el lunes y sería para el viernes o sea el próximo en una semana pregunta ¿cuándo tienen examen la siguiente semana? igual bueno déjenlo chicos el sábado ¿vamos el sábado? o sea mañana no 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 el el 19 no pero bueno esa es la estadística pero de otras materias es que no les quiero poner el lab un día antes del examen porque pues no no van a salir el último día a ver hay gente llevando micro uno aquí todavía ¿nadie llevando micro uno? yo sí yo sí pero ¿alguien más? ok ¿ustedes les iba a decir pues es más importante el examen si van a tener el primer parcel de micro uno o no? no creo que el profe dijo 21 de marzo iba a ser pero luego salió con que iba a ser a sueto pero en teoría esa fecha no nada que ver no tenemos examen ese día ah bueno entonces no hay problema bueno entonces si el lab es para el lunes macroeconomía 3 pues la llevan a C6 es la que voy a llevar yo entonces no manches ah no 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 tiene cierto me quitaron el examen su marido entonces pues no no hay problemas con el jueves está macro uno ¿no? o es macro macro sí sí el jueves es macro uno ajá ese sí habría un problema si aquí sí no va a haber no va a haber primer parcial nada más uno pero hasta el segundo ajá mira como niego al dedo bueno entonces es para el lunes y para el viernes los laboratorios y ya lo que sí les no se van a tomar tanto tiempo nada más ignoren este si es que porque se toma más tiempo ¿por qué? ahorita le pregunté creo que a 3-4 personas y me dijeron que no han empezado los capítulos de probabilidad entonces ¿qué les recomiendo? que el fin de semana los hagan ¿sí? ¿por qué? porque ustedes saben cómo déjenme de tengo la velocidad aquí ¿sí?